En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en 3 años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771, examen de admisión 25 de enero, Universidad de Morelia. Los alumnos michoacanos, reconocidos como integrantes de la generación bicentenario, ya forman parte de la historia y significan una esperanza para nosotros, precisó el secretario de Educación de Michoacán, Jesús Sierra Arias, al dirigirse a los 28 estudiantes seleccionados. Durante el evento realizado en Casa de Gobierno, el secretario de Educación felicitó a los jóvenes que en el 2010 fueron seleccionados por los mejores porcentajes que obtuvieron con la evaluación del libro Arma a la Historia. Ante la presencia de padres de familia, Sierra Arias pidió a los jóvenes que ahora que continúan con sus estudios, sean personas de bien respetuosas, de los derechos y sobre todo sepan el futuro que tomarán las riendas del Estado del país. Los jóvenes que fueron seleccionados entre 900 alumnos del Estado recibieron una beca de 2.600 para primaria y 3.600 para secundaria, 4.600 para media superior y superior con 6.000 pesos. El único requisito es que conserven 9.0 como promedio mínimo y sigan recibiendo el apoyo hasta la culminación de estudios superiores. Con información de redacción, informa Cosar TV.